Sálvenme Ya tengo el agua hasta el cuello Ya no sé qué más hacer Para arrancar los recuerdos Sálvenme El aire ya se me acaba Me lo he gastado llorando Y no ha servido de nada Mis penas saben nadar Ya ni el alcohol las ahoga La cerveza y el tequila Me cierran por un rato la boca Mis penas saben nadar Y no paran de doler Que alguien te tire a matar Y olvidar a esa mujer Sálvenme Sálvenme El aire ya se me acaba Me lo he gastado llorando Y no ha servido de nada Mis penas saben nadar Ya ni el alcohol las ahoga La cerveza y el tequila Me cierran por un rato la boca Mis penas saben nadar Ya ni el alcohol las ahoga La cerveza y el tequila Me cierran por un rato la boca Mis penas saben nadar Mis penas saben nadar Mis penas saben nadar Y no paran de doler Me cierran por un rato la boca Mis penas saben nadar Y no paran de doler Y no paran de doler ¡Venga! ...y no tengo tiempo para llorar Pensarás que soy un poco alocado Porque siempre me ven feliz y cantando La felicidad la encuentro bailando Solo tengo tiempo para bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Bailándole, bailándole Me gusta mucho Bailándole, bailándole Yo soy feliz Bailándole, bailándole No existen penas Bailándole, bailándole Me quiero morir Bailándole, bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole Pensarás que soy un poco alocado Porque siempre me ven feliz y cantando La felicidad la encuentro bailando Solo tengo tiempo para bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Bailándole, bailándole Me gusta mucho Bailándole, bailándole Yo soy feliz Bailándole, bailándole No existen penas Bailándole, bailándole Me quiero morir Bailándole, bailándole 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 Bailándole, bailándole 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 Gracias por ver el video. Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado. Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor. Eso solo ella y Dios lo podían saber que hasta la tumba la he de querer. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no soy el hombre que debe estar a su lado. Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor. Eso solo ella y Dios lo podían saber que hasta la tumba la he de querer. ¡Gracias! 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 No más te vi y yo sentí que había nacido solamente para amarte y estás aquí juntito Juntito a mi, para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos, y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas, si no es verdad, si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan, que los luceros con la luna se entretengan Que la mañana se desvele y que no venga, hasta acabar el manantial de tu cariño Quiero saber la razón, quiero volver hasta mi lado Música 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 Música